Hola, ¿cómo estás Sebastián? Me dio tu número un señor que estaba en el local de Cambiemos porque yo fui a buscar el papel, o sea el voucher que me habías llamado vos para ir a buscar la tarjeta del Plan Más Vida al banco. Me dijo que venga a las 10. ¿Vos desde las 10 hasta qué hora estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía. ¿Hola? Sí, hola, buen día. Me llamaste el otro día para decirme que me llegó mi tarjeta. ¿No me puede decir la dirección y qué tengo que llevar, por favor? Hoy no vamos a salir porque yo no estoy en cáncer de cáncer. Y, pero, disculpe, ¿y dónde tengo que ir a retirar mi tarjeta? Porque me llamaste y puedo así la retiro. Sí, bueno, el lunes a la mañana. ¿Y qué tengo que llevar? No, el DNI nada más, el DNI yo chequeo el sistema y le doy un voucher, ¿no? Ese voucher tiene su papel ya firmado. Vas al banco provincia y retiras la tarjeta ahí, porque la tarjeta está en el banco. Ah, y ahí ya la puedo empezar a usar, entonces. Yo te doy la autorización, no. Te voy a dar un número de teléfono que vos vas a llamar, una opción, que vas a habilitarla. Una vez que la habilitas en la tarjeta, después de las 24 horas, puedes utilizarla. ¿Y a dónde voy a retirarla? Porque se me fue de mi cabeza. ¿Venés para matar? Dígame, a ver. 6-7-2, Lara 6-7-2. ¿Lara? 6-7-2, es en el local de Cambiemos, yo estoy trabajando ahí. Bueno, ¿cómo era todo? ¿O por quién pregunto? Sebastián Corfield. Sebastián Corfield. Yo trabajo para el ministerio, trabajo para el estado de tu barrio, y bueno, ahora estoy trabajando en Cañuelas. Bueno, entonces dejo todo para el lunes. Sí, porque hoy con la lluvia es imposible, yo no estoy ahí. Bueno, bueno, está bien. Gracias, entonces nos vemos el lunes, señor. Dale, sí, comá. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.